¡Luba, la intensiva! ¡Luba, la intensiva! ¡Luba, la intensiva! ¿Te parece si sacamos tu culo de la cabeza? Si volvemos unas horas, vamos a pasar muy pero que muy putas. ¡Dale al botón! Sí, encantada. Puedes llamarme Coach. ¿Tú cómo te llamas? ¡Eli! ¡Encantado! ¡Yo soy Jim! No hace falta que lo prendáis porque no pienso que lo hacemos. Sigamos juntos aunque solo sea un tanto. ¿Vale, Nick? No hace falta que lo hagas. ¡Luba, la intensiva! ¡Luba, la intensiva! ¡Luba, la intensiva! ¡Luba, la intensiva! ¡Puede! ¡Gracias! ¡Ya te giro yo! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué duele esta petrolera? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Alerta! ¡Aleja! ¡Escupión la sustancia ardiente! ¡Tambal de la choca! ¡No necesitas disculpas! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Muchos en la ropa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por el contenedor! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven a la cargada! ¡Vamos! ¡Mano, que somos un equipo! ¡Venida por mí! ¡Sí, lo antiguo ambos! ¡Gracias! ¡Puedes copiarme la lengua! Por eso está mucho mejor ¿Qué es este bicho? Sí, pero no precisamente eso. Quédate con esto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Gracias! 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 Ok, misterio voice. Creo que la ruta está ahí. ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Esos culos, adentro Recargando 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 No es broma No es broma Entonces Si no es broma Entonces es horrible Nunca quiera ganar Recargando Por esta verja En las escaleras ¡Ojo! Recarga Recargando 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 ¡Recargando! ¡Flippas! ¡Genial! Está ya. ¡Flippas! ¡Flippas! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Carga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!